¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco salido del arco a Tito Rojas Nada más levantó el balón Cae el primero Deportivo La Guaira 1 Mineros de Guayana 0 Un golazo se manda acá Ángel Osorio Eso es correcto Un error de Julio Sacamachado y Luis Vallenilla Pacheco Que cuando estaban regresando el balón Justamente Ángel Osorio se avivó Y consiguió el espacio Y lo que hizo fue colocarla de bombita Sombrerito y el gol Anótelo para el equipo del Deportivo La Guaira ¡Gol! ¡Gol! Gustavo Rojas el número 10 Del Deportivo La Guaira Marca el segundo Acá en el minuto 8 del compromiso En el segundo tiempo De esta manera El Deportivo La Guaira tiene 2 El Mineros de Guayana Tiene 0 Dejó la esférica Pensaba que la esférica se iba Y pegó Y bueno Un golazo que hizo aquí Gustavo Rojas Bueno Es que todo Porque La pelota pega en un jugador También del Deportivo La Guaira Deja totalmente parado El portero Queda viendo el balón Como entra Y no hace ningún tipo de movimiento Se quedó como petrificado El portero Tito Rojas Por parte del equipo De Mineros de Guayana Gana 2 a 0 El equipo De El Deportivo La Guaira Sobre Mineros de Guayana Podría caer acá el descuento ¡Gol! 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 El Mineros de Guayana El equipo Visitante Aparece acá En el Estadio Olímpico De la UCB Esto se llama Jugar Técnica y tácticamente Frambert Villegas El ex Deportivo La Guaira Le acaba de marcar Al que por un tiempo Fue su equipo El Mineros de Guayana Tiene uno El Deportivo La Guaira Tiene dos Esto se pone Más interesante Comenta Roger Damas Martínez El marcador Más mentiroso Del fútbol El 2 a 0 Bueno Lo veníamos diciendo Por las bandas Por los costados La gente Del equipo De Mineros de Guayana Estaba llegando Pase filtrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!